hola para que no me conoce mi nombre es gaby y hoy voy a hacer este filé de pescado a la crema al horno yo le puse queso azul que es ahora que fue ustedes pueden ponerle lo que quieran lo que quiero mostrarle la forma de cocción que es una forma invertida es distinta a la cocción se hace una cocción al horno pero bueno acá paso a dejar en la receta empezamos yo estoy cortando papas las pelamos lavamos bien las papas pelamos y las cortamos bien en rodajitas finas yo las voy a hacer en yo las hice en una freidora de aire ustedes si no la tienen pueden hacer las fritas o al horno como quieran pero no hervida si o si tiene que ser o fritas o al horno para que quede bien después en la cocción ya se van a dar cuenta el por qué yo la voy a poner en esta bandeja para poderla llevar a la freidora pongo aceite bueno que tiene la freidora sabe que le ponemos un poco de aceite a las papas para que no queden tan secas ahí está si la van a hacer al horno tienen que poner una bandeja más grande y más separadas para que no se peguen ni se ni se rompan acá en este volví a preparar yo vuelvo a decir yo usé roquefort ustedes pueden ponerle lo que quieran yo sé queso azul pero ustedes si no quieren pueden ponerle jamón cocido pueden ponerle cebollita de verdea santiada pueden poner lo que quieren acá lo importante es la crema el pescado y las papas después del gusto de que le ponen es lo que quieran acá yo se fe el usé filet de gattuso porque es la carne durita yo ya hice otra receta con el mismo filet pueden usar cualquier filet que no tenga espina eso sí pero este es un filet que no es caro es una carne firme no se desarma para hacer al horno está muy buena por eso opto por este filet fíjense yo acá tengo tres tres filet tiene en la punta no tiene nada nada de espina una punta tiene como si fuera un cartílago eso lo pueden sacar o lo dejan como quieran yo lo voy a poner en la misma bandeja que puse las papas que le quedó un poco de aceite si no le ponen un poquito de aceite a la bandeja donde lo van a poner tiene que entrar justo y algo muy importante es que el horno esté bien bien caliente pero súper caliente prendanón bien fuerte como mínimo 20 minutos media hora antes de ponerlo yo acá use un caldito un caldito de camarón de pescado pueden usar si no lo consiguen yo lo compré en la misma pescadería esto también se vende en el barrio chino o en los supermercados chinos a veces tienen si no lo consiguen bueno pueden ponerle otro caldito no es necesario acá está el roquefort ahí mismo y acá le estoy poniendo la crema en este momento si ustedes quieren hacerlo con ya les dije jamón o con lo que quieran hacer lo ponen acá en el momento que ponemos la crema si mezclamos todo esto y acá tengo no es moscada pimienta blanca y sal le vamos a echar todo eso acá les dejo la página de instagram para que vayan a seguir también queda muy rico con ajo y perejil si le ponen ahí bueno acá sacamos el pescado que pasaron más o menos unos 10 minutos más no damos vuelta al pescado que tendría que haber sido con una paleta y no con una cuchara como hice yo pero bueno para que no se rompa pero bueno den vuelta ven que no largo tanto agua porque estaba bien caliente el horno en este momento vamos a poner la crema con lo que le pongan yo bueno en este caso es el roquefort y todo el menjunje que le pusimos vamos a ponerle todo arriba por eso la bandeja tiene que ser que entre justo el pescado porque tiene que cubrir todo en toda la bandeja acá tengo las papas ya cocidas la vamos a tirar arriba acomodar bien arriba como si fuera una lasaña bueno de esa forma la vamos a colocar ponemos todas las papas así mientras acomodo las papas le voy diciendo que si no están suscritos a mi canal se suscriban que es gratuito que me hacen un favor que si apreté la campanita para que youtube les avise cuando yo subo un vídeo que comparta con sus amigos si les gusta para que ellos compartan también y así la vea más bastante gente y pueda suscribirse mucha gente y yo pueda seguir con esto haciendo lo que me gusta haciendo los vídeos las recetas ponemos todo bien acomodadito y ahora bueno acá los tenemos ahora lo que vamos a hacer es ponemos queso rallado y yo usé papel aluminio si no tiene papel aluminio está pelón con un papel blanco o pongan en otra bandeja arriba porque no queremos que la papa se dore mucho lo mandamos al horno más o menos 15 minutos más acá sacamos lo sacamos despegamos bien de los costados y lo vamos a girar por eso es invertido adentro de otra bandeja yo lo hice en el mismo papel aluminio si ustedes lo hacen con el papel aluminio dejan vuelven a poner el papel y lo dan vuelta fíjense si no tienen el papel aluminio tienen que hacerlo como si fuera una tortilla o mismo una torta invertida como es lo que le comentaba recién fíjense en que el pescado queda todo arriba las papas abajo ahora lo que vamos a hacer es ponerlo bueno yo quiero recuperar todo la crema y se la voy a poner que quedó en la bandeja y se lo voy a poner arriba del pescado esto ya está casi cocido falta nada más ahora que se gratine lo vamos a ir a llevar a un horno para que se gratine recuperamos toda la salsa de la bandeja y le ponemos queso rallado bastante para que gratine bien ahí va a ir un horno fuerte más o menos son unos cinco minutos ratificamos con lo que teníamos esa mezcla de pimienta no es moscada y sal le ponemos un poquito más arriba y lo mandamos al horno es una vez que se dore ya está fíjense acá lo tenemos tiene que quedar con ese doradito no tanto porque si no el pescado se va a resecar y ahora paso a servir en un plato para mostrarles cómo queda el pescado cuesta mucho una vez cocido porque se rompe eso que éste vuelvo a decirles una carne bastante firme pero bueno igual vuelvo a decir pueden usar el pescado que quieran así sí o sí que no tenga espina que esté despinado fila de merluza pueden usar lo que quieran ahí ponemos bien servimos con las papas y eso es todo les voy a pasar a dejar los ingredientes que usamos para esta receta así les voy a dejar acá arriba también la receta también que tengo de el pescado que hice a la cacerola para que también vayan a verlo si les interesa que también es gatuso y sea el mismo pescado este así que con este para esta semana santa acá les dejo los ingredientes que usamos yo sé tres filet vuelvo a decir usan el que quieren tres papas grandes usamos una crema de 200 yo sé la que viene para cocinar usamos nueve moscada sal pimienta blanca yo soy un caldito de camarones pueden usar el catito que quieran porque no si no consiguen de camarones queso rallado queso azul yo usé 150 gramos más o menos entre 100 y 150 gramos esa es la opción que ustedes pueden usar lo que quieran si no quieren ponerle no les gusta pueden ponerle jamón panceta lo que quieran eso es todo gracias y hasta el próximo vídeo